Voy a agarrar la parranda Voy a invitar mis amigos Voy a cantar con la banda Quiero que tomen conmigo Al que se vaya durmiendo Sáquenlo de mi camino Me gusta el trago de amadre No tengo por qué negarlo Y si me invitan un pase Yo no voy a despreciarlo Me gusta tomar con hombres Que no los asuste el diablo Porque me he visto vaquero Me dicen el rancherito No se equivoquen poquianchis Al hablar con este indito De puros billetes verdes Traigo lleno el morralito Tengo toda mi fortuna Por el filón de la sierra Me enseñó muy bien mi padre Cómo trabajar la tierra Cómo soy ejidatario Tengo mi propia parcela Yo sé que a mi competencia Yo no les agrado mucho Pero eso a mí no me importa Ya estoy curado de susto Traigo mi super del once Y no la cargo de lujo Ya con esta me despido Yo voy a seguir tomando Vengan todos mis amigos Vamos a seguir bloqueando Tráiganse un grupo norteño La banda se está cansando Oh, 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 oh